Un gusto saludarle por este medio de comunicación a toda la ciudadanía del país. Les sirva un cordial saludo de parte del Ministerio de la Ambiente, la Administración Provincial de la Universidad de Tumuragua y el Parque Noseleganats, quien les habla es el licenciado al Consul Piano Heredia, trabajo acá como 33 años en la institución. La principal función que hacemos nosotros cada vez de control y vigilancia para precautelar, reservar, cuidar este recurso importante que es el recurso hídrico. Para beneficio del país y la colectividad. Dentro de nuestras funciones, pues específicamente acá hacemos el registro de los visitantes que ingresan al área y pueden visitar este mal recurso de Pizayamo. El área comprende 220 mil hectáreas, que está ubicado entre las provincias de Cotopaxi, Tumuragua, Pastaza y Napo. En lo que relaciona aquí al Cantón Píllaro, pues vamos a llevar este evento que se llama El Vuelar la Cometa, como parte de las escuelas vacacionales, por las vacaciones que están los niños antes de ingresar a la etapa escolar. ¿Esta etapa de vacaciones ha permitido el incremento de personas que asistan a visitar el lugar? En el país hemos registrado un incremento de visitas hacia las 59 de las escuelas que conforman el SNAP, específicamente aquí en Laganate, sí, por cuanto tenemos que realizar algunas actividades como pesca deportiva, como caminatas y este evento que es el Vuelar la Cometa. En lo que tiene que ver a recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente que asista al lugar y no vaya a causar daño a este ecosistema que es importante para la supervivencia de las personas? A través de un acuerdo, un decreto de las autoridades del gobierno, pues se eliminó el costo de ingresos a las áreas protegidas, por lo cual hemos tenido más afluencia a este espacio natural. La recomendación es que cumplan con las normativas que se establece aquí para visitar el área, como es utilizar los senderos, hacer fogatas y en un momento que ya salgan, pues eliminar o apagar completamente esa fogata porque pueden causar incendios. Está prohibido el asunto de cacería, pesca con implementos que dañan el ecosistema, no realizar caminatas sin la respectiva autorización y guianza del personal aquí de la área protegida. Para eso estamos aquí con el equipo de guardaparques, en los que ellos le dan todas las normas a cumplir y el horario de visita es desde las 8 hasta las 4 o 5 de la tarde, a fin de precautelar también la integridad de los turistas y por ende, pues, nosotros también disfrutar de este paisaje y no tener novedades relacionadas a la visitación. En lo que tiene que ver a los caminos de acceso, ¿habrá que mejorarlos para dar mayor facilidad a que mayor turista asista al lugar? Sí, nosotros estamos ya haciendo las gestiones respectivas, tanto con el Consejo Provincial de Cotopaxi como el de Tungurahua, a fin de realizar el mantenimiento respectivo en colaboración con la Junta Parroquial y el municipio. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Gracias.